Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, hoy es lunes ¿Sí es lunes? ¿Por qué no? Sí es lunes Goberna, me mira y me dicen, no es lunes, yo, sí es lunes Hoy es lunes, estamos a 29 de julio Y el día de hoy, como les había comentado en videos anteriores, como les he comentado en los en vivos Van a quitar la simbra, van a comenzar a quitarla porque pues es un proceso un poquito, digamos que un poquito largo Bueno, no tanto, pero sí, el tío me dijo el día de ayer que se va a llevar tres días para quitar toda la simbra Todo el tableado, todo, 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 todo Y la verdad me llena de curiosidad saber cómo es que lo quitan Y vamos a ir para allá, vamos a grabar, vamos a mostrarles a ustedes cómo es ese proceso Porque en verdad se me hace algo curioso y pues es un avance más en nuestra casa Es un pequeño pasito más Y también, vamos a ir a pagarle al tío que nos estuvo regando, ya no nos va a regar más Es que vamos a pagarle de una vez Y, ¿qué más les quería comentar? Sí, bueno, era eso, la simbra Y lo al tío Y había otra cosa que quería decirles Pero bueno, hoy va a ser un día un poquito largo Vamos a hacer varias actividades al día de hoy Una entre ellas es... Ay, me sé Es lavar ropa, vamos a lavar ropa Porque, pues, ustedes saben que yo lavo acá Y ahí, la semana pasada Solamente Vine un día Vine el día martes Y después de ese día ya no volvía a regresar Y pues se fue acumulando la ropa Se fue acumulando Y pasé allí a la tienda de abarrotes Los cuates Pasé a comprar un bote de jabón Para lavar Porque sí, es bastante, la verdad Aparte que Pues iba a lavar allá en la casa a mano A una que otra prenda Pero como ha estado lloviendo Ha estado lloviendo Ha estado lloviendo Pues no se alcanza a secar Y solamente se humedece más Y empieza a oler feo Y pues no, no No tendría caso Vámonos Estamos todavía Pues en carretera Tengo una hora Con 35 minutos Sobre carretera Y apenas voy en el salitre Siguen arreglando la carretera Hay unas partes que ya las arreglaron Que es, la verdad Están bien, bien padres Porque la carretera está completamente nueva Y está chida La neta Pero otras partes como esta Otras partes como estas Son las que Pues hace que uno tarde más Porque las máquinas están trabajando Y así es la situación Para que vean Usted dijo que la carretera lo que encontrara Ahí va Tío Dijo la comadre que ese día Su rubio El de la melena despeinada Había dejado por ahí una camisa Que se la llevara Qué vergüente Tenían ese día ¿Verdad? ¿Es de Altamirano? ¿Mandé? ¿O de Altamirano? Es Bueno, allí viven Altamirano Pero Es de Las tienen Venga Ajá 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 Sí Vende 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 Miren Ya están empezando Voy a quitar su simbra Y ahorita que el tío Le vuelva a hacer Les voy a enseñar Cómo lo están haciendo Pero vean Qué diferencia Ah, bueno Así que hay diferencia Allá por ese caso Gober Gober Es tu casa Gober Le faltan también Los escalones Pero eso más adelantito Ahorita El tío está midiendo Porque vamos a ver En cuánto va a salir El aplanado Ahí está Y avanza rápido Tío, ¿a poco se va a echar Tres días Para quitarlo todo? Va Va a acabar mañana Digo, mira Que va bien rápido ¿Qué es eso? ¡Poshito! ¿Cuántos años sin verte? ¿Eres tú que no vienes? ¿Tú que no me visitas? ¿Te gusta su nuevo collar? Te lo tomaste muy personal Lo de la tos de perra, ¿verdad? Es marca exclusiva Llamada Gober Es su marca personalizada Aprovechalo Gober Porque el limón está bien caro Y por eso digo Es su marca personalizada Limones Gober Collar Gober Mira el limón Aquí ¿Y sirve o no sirve? ¡No! Pues también se va a tomar medicina También la medicina Lo está haciendo muy bien Collar de limones ¿Se lo hizo Benja? No, me dijo muy tremendo Que lo hiciéramos Ah, sí, Benja se lo hizo Pero en corte UV Con escote Toda la cosa, ¿verdad? ¿Verdad Gober? No, chimo el de perra Pero Con fila Bien, thanks ¿Verdad Gober? Un chistado de perra No quiere ser todo Sí ¿A qué hora sal se trabaja? Dos Me voy a ir todo ¿A qué horas? Como a las cinco, seis ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? Pues yo nomás voy a limpiar algo Allá atrás En Hasta la bodega Y Ya retomo ir al boli No me metas ¿Vamos? Ya sé Ya mañana voy a ir a otra fiesta Ayer fui a una O el mañana ¡A la rayo! Voy a ir a otra mañana ¡Chale! Es que uno que tiene ayuda social Pues ya ¡Auch! ¡Auch! ¡En el cora! ¡Me diste en el corazón! ¿Quiere decir uno que tiene ayuda social? Disculpeme Voy yo, discúlpeme ¿Y la antisocial de rayo? Sí ¡Ay, sí! Te dejo, pues Voy a comer ¡Bye! ¡Aprovecho! ¡Chale! Vamos a comer Un rico espinacito Bien rico que está Con frijolitos Con huevo Guacate Seima Y rábanos Este va a comer Vamos a almorzar Buen provecho para todos Y mantiene el rato que no sale en mi canal ¿No? Los creo Ya lo que se sale Ya no me grabas Ya le prohibieron a mi mamá que no saliera Ni hablar en otros canales ¿Quién? ¿Quién le prohibió? Por ahí se pone indirecta Por ahí Buen provecho Y miren familia Estoy lavando ropa ahorita Aquí tengo La ropa lavando Aquí tengo ropa secando Nada más que Que hay un montón de cosas Este me gusta Este me gusta Huele bien rico Pero quiero ir a limpiar el carro Aprovecharla Chane Chane Ay esa niña bonita Qué bonita está Esta chiquitita Ay está bien bonita la Chane Ay qué bonita la Chane Qué bonita está Qué bonita Ella Qué bonita está Esta niña Ya pues ya Deja la Chane pues Venga si la Chane Venga si la Chane Venga si la Chane La Chane La Chane La Chane En todas partes Hay de Karit Karit se llama Miren Estoy aquí en la casa de Paquito Estoy con Dani Estamos comiendo mango Yaris me dio mango Y está acá de este lado Yaris está ahí Atrás de ustedes A ver si Mis manchas Ahí dan un refri Venimos bien coloridas Azul Rosa Ahí Eso es todo Cómo me gustaría Que entre Paquito Pollo Y Benja Jugaran El juego De que se ponen pollos En los pies Y una de nosotras Usted ya hizo yo Los agarra sin coronas Solamente por el sonido Sería épico Sería épico No, en serio Verdad Sería épico O sea Vendado de los ojos Y nada más Con alrededor de los colos No estaría mala la idea Tío Tío, ya eres contra la pared ¿No te gustaría? ¿Pollo? Sería muy buen video ¿En serio? Te va a agarrar Los cinturonazos Algo personal Algo en contra Es decir, no es personal Todo sea por Por un buen video ¿Ah, sí? No, no está felicitas No, en serio Mira, te pondrían pollos En los pies Ajá Y vendamos a una persona En este caso sería yo Con un cinturón Y ustedes van caminando Aplicamos la que le aplicaste a Magali ¿Cuál? Que la tiraste para el padrón Para cerrarle los cerdos No lo acuerdes No sé Aquí te haríamos las cerdas Nada más No sé ¿Qué es el cerdas? El mango Eso tiene que estar En la misma persona Aquí vamos a vender Pica, otra pica Paquito, ya tuvimos más chaparros Allá tienes más, mira No es que tú estés Algo chaparrito O pollito, ¿verdad? Entonces como que Yo siento que cualquiera de nosotros Se quedamos chaparros Pero bueno Paquito Y yo Hemos estado bien enviciados Con un juego Sí ¿Quién acabó el primero del juego? Yo ¿Quién está volviendo a jugar el juego? Yo Yo todavía no termino de jugarlo Yaris, ¿quién es más viciado? Solo yo ¿Ves? ¿Quién lo ha jugado más? Tú ¿Tú? No ¿Yo no he acabado el juego? Yo ni realmente Yo no Ni siquiera he acabado el juego El nuevo juego de Zelda Yo pero voy empezando Sí, porque ya lo terminaste Y ya lo estás volviendo a jugar Mira papá que le eche Mira papá que le eche su mano Mira Tienes el mango abajo De la cabeza de Daniel ¿Le echamos más mango? Ahí Es el escudo de Yrule Ahí está ¿Así? Sí ¿Y ese cuernote? Es el que echa fuego, ¿no? ¿Ya? 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 Pica Ay, pica Los cuernos, los cuernos Vamos, pollito ¿Puedes hacer eso? Vamos a ir con la camioneta Aquí andamos con mi mamá Gracias pollito, gracias Y finalmente me tocó la lasaña Que vi más siempre que ha hecho Maggi cuando hizo ninguna de las dos Me invitó a las ingratas ¿Cómo que siempre lo que ha hecho? ¿Es la primera vez que hace? No importa, también siempre No había otra Pero aquí está Uy, nomás que se ve en caliente Ay Y mi mamá anda viendo fotos Fotografías Aquí estoy yo Cuando iba a la secundaria Que sea que mi seguro Era obligatorio ¿Y dónde está mi foto? Dice pollo que era modo emo ¿Esa? ¿Esa? No Ah, no, la de la secundaria La de la secundaria Ya la secundaria Ya la secundaria, señora Tán es que tiene, ¿verdad? Sí Tiene un montón Mira, este es Michi Se miraba hasta bonito Tierno Bueno Inocente Que no rompía ni un plato Bueno Las cosas cambian ¿A quién se parece? Michi? ¿A quién se parece aquí? Mmm No, así que nos dejen saber en los comentarios Vamos a ver Es de mi cuñado era Mi tío Vuelvele a calentar más Arbelín Las deje tres minutos Más, déjala entonces Está fría todavía ¿Está fría todavía? Yuli ¿Qué sienta? ¿Yuli? Mmm Con los pelos parados ¿Qué es Yuli? Junior El de Jelka ¿Y por qué tienes tantas fotos de ellos? Hernán Ah, mira Tiene los ojos como chinitos Maggi ¿Qué es? Maggi Si es Maggi, ¿verdad? Hace una vista rápida Ups Mi chula Ya fue a Disney Ya fue a Disney Mi otra chula ¿Me se lloró? Pollo Tú Pues pollo Ah Mis primogénitos Y pollo tú ya no tiene una foto Ni una Ni ahorita La única que tienes es esa Si tenga A ver Mira nomás tienes que una de bebé Y esa foto que tienes ahí De ahí no tienes ninguna Y de bebé está sin calzones Esa foto está bonita ¿Ya está? A ver Aquí están los guachos también Ahí están las guachos también Ah, sí, es cierto Yo a Chim y Bonita Michelle Yuri Y a ver si me reveló la perla Ajá Cuando algún día fui flaca Ay Dios Má, tú te echapabaste, ¿verdad? Mi cuñado, Bianca Se salió Se salió fría, pollo Se salió fría Sí, ¿verdad? Sí, caléntalo Por favor Bájale ¿Qué tal? Noñeberto a mi 19 años En la idea de los dinosaurios Está bien chula, eh Ajá ¿Qué me va a pasar bien? Los años, ¿verdad? Los años pesan ¿Cómo te los años perezo? Esa foto me gusta ¿Cuánto dice el drama ahí? Sí Má, tengo una duda ¿Hay el paquete principal de mi ano? ¿En el 2019? ¿Será? Sí ¿Mamá? ¿A poco sí? Qué hueso estaba yo Qué tristeza la mía A ver Estar tan perdida y volver a caer ¿Quién? ¿Cómo que volver a estar tan perdida y volver a caer? Así es la canción Está bien feita, Pollo Sí, se mira bien jodida, mira Joder, mamá Mira bien la cara Ay No, pues sí tiene razón Mira ¿Qué te pasó, ma? Nada sé, la mala vida ¿Te hacía enojar mucho ahí, pa? Es parece un hermano, mira ¿Te acuerdas cuando se consiguieron que pensábamos que era como de la familia? Ajá ¿Qué te parecía? Sí Está bien chulo esta foto Lásima que el tiempo pase Yo te veo malposo para alguien Sacanihua Cuando le estaban sacando los demonios No se le salieron bien ¿Qué le faltó uno? El viernes Ay, no ¿Quién es? Julie Aurelia y Nede Oh, hola Maggie Y no, Pollo, no encontraré la tuya ¿Qué? ¿La tuya falta? Ni tiene, yo le di una repasada ¿Nada? Rosita Es que estas fotos eran de los tiempos de los dinosaurios Cuando tú naciste Casi todas esas fotos, sinceramente, son de Michelle y de Magali Rosita Todavía no existían las que llamamos la Pollo Y de Rosita No, 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 no No tengo estas fotos de estas bonitas Dijo bonitas No te incluyó Pollo Cesar Paquito, mira ¿Esa es Michelle? Paquito ¿No, de acá? Aquel sí Cuando trabajaba Michelle ¿Qué disinúas? Que si cuando era un hombre trabajador ¿Qué disinúas? Sí, tengo estas fotos de mi ex nuera yo aquí Muchos Ay, como Papas Un saludo para mi ex nuera Gigi Se está durando en el plato ¡Guau! Ah, sí, sí Voy a ver mi provecho Ahorita Miren Esta es mi tía Juana ¡Hala! Juana, Juana Estaba bonita, eh Juana en el Chaparri Bien guapa que está Sí Bien sexy ¿Cuál es mi tía en el Chaparri, ya no? ¿A ver? No Ma, esto es en San Lucas Y mira, tú y mira ¿Eh? Es en San Lucas Ajá, hay ramel Ay, ay, ay No lo muestras Bueno, más mosca Ah, sí Yo me acuerdo de eso ¿Y fue aquí en la casa? Sí Ayer te lo van a ver Ay, llamó aquí La neta no quedó 100% bien limpia Pero volvió el rojo El pollito me ayudó a limpiarla Y ve Y aún no quedó 100% limpia Pero ya Ya salgo ¿Rafa no estaba? Eh, volvió el rojo Ajá ¿Ese? ¿Ese? Sí Ese no me acuerdo con qué se lo habíamos hecho ¡Gallo! ¡Ya tiene harto! Hasta ahorita le puse atención nada más Vámonos ¿Tu gober? ¿Esta casola? ¿Dónde está la sola? Ay ¿De qué ver? Ahorita ¿Qué es marquesina? La pestañita pues Acá Ah, lo normal, un metro Creo que es un metro No estoy completamente segura Pero sí creo que es un metro Le avanzaron harto ¡Cobermente! ¡Ey! Quítate de ahí Salte del agua Ajá Pero es porque ya está el acabado Todo eso lo tienen que quitar ¿Ah, lo blanco? Sí, todo lo blanco se lo tienen que quitar Porque Es el diseño Ah, es el diseño Ajá Le hicieron diseño Ajá Con el pecho de paloma le hicieron su diseño ahí Sí, sí, sí Y dice el tío que ya quitándola Que Van a ¿Cómo me dijo él? Que le iban a limpiar Que iban a cortar todo lo que había sobrado Que no se tiene que ver así el techo Que el piso lo van a Que lo van a limpiar Sí Que lo van a dejar igualito Como lo dejaron cuando recién lo pusieron Sí Que ahí también Lo iban a dejar bien Bien chido ¡Eso me dijo! Ajá Que no fuera nada más así Ajá Cuadrado ¿Me quiero hacer nada más o no? ¿No? Ajá ¿Aquí qué vamos a tener? Una mesita Voy a rozar la tarde Algo así Pero bueno, pásale Como si fuera a su casa Gracias, gracias Y ahora sí aparecen más casas Ya, pues ya sé que niña casi casi Ya pueden vivir Te voy a mostrar a mí la verdad Ajá Pero ya cuando vine Nada más llevaba esto Y llevaba ahí la mitad Ajá Pero dice al tío Que todo eso tiene que... Que no va a quedar así pues Que no va a quedar así pues Ajá Y ya después sigue lo de... Lo eléctrico Y así un montón de cosas Esto va pa' largo Pero ya como con techo Ya parece que... Ya se ve más grande Ve que se miraba como más chiquito Así en el techo Ajá Comadre ¿No ha visto mi gallina? La que le dio es pa' allá Sí, la que tenía el pollito O sea, el sombrito ¿Y a quién le voy a gritar? O sea, la comadre Ah Esa es una comadre Comadre Mech Le quitó acá también A los cuartos Mira A ese cuarto Ya se lo quitó Y aquel de allá también ¿Está grande? Sí quedó grande Sí que diferencia La verdad Este está más grande Este está más grande Está grandísimo Miren familia Ya estoy aquí en casita La verdad Sí tardó un poquito Como por lo del tráfico Están trabajando De noche En la carretera Es que Vénganse con cuidado Se piensa manejar de noche Vénganse con mucho tiempo Y no se vayan a desesperar Porque pues Yo pensaba que nada más Trabajaban en el día Pero no También trabajan en la noche Pero Bueno, avanzan más rápido Que es lo bueno de todo esto Sí, la verdad Llegué cansada Fue un día un poquito agobiado Porque anduve para allá Y para acá Pero me sentí bien Contenta A verlo en la casa Me dijo el tío Que mañana Primeramente Dios Iba a terminar Ya de quitar toda La cimbra Y ahora sí Ya tenemos techo Y la casa Parece casa Ahora sí Ya parece casa Y se siente Bien bonito La verdad Bien, bien bonito Y ustedes Ustedes han visto Todo el proceso De lo que es la construcción Lo han visto Desde que inició Hasta ahorita Que vamos Terminando Esta pequeña etapa Porque Digamos que son por etapas Que Desde los cimientos Hasta el techo Es una etapa Y ya Así consecutivamente A lo que seguimos Pero Pues yo creo que sigue Lo de la luz ¿Ustedes qué creen? Bueno Eso pienso yo No sé Y Esperemos poco a poco Seguir avanzando Que Dios no lo permita Y así Pero por ese lado Me siento bien Bien contenta Cenamos ahí Con mi mamá también Cuando regresamos Y luego me vine para acá La llevé Dije Quiero que vea ella Quiero que Que vea cómo Cómo va quedando mi casa Y pues aprovechamos Que pues ya era tarde Que no había mucho sol Y así Pero Ahí va Poco a poquito Pero bueno Déjenme contarles Que Estoy volviendo a ver La serie de Paquita Y en verdad Me gusta bastante Esa serie Así como a mi mamá Le gusta lo de la esclava blanca A mí me gusta la serie de Paquita Y Está chida La neta está chida Ver cómo Todo lo que ella pasó Y Y cómo era el trato Que ella tenía Ellos eran muy pobres Muy muy pobres Y todo Pero hay una parte Que Que me pone a pensar ¿No? Porque ella Vivió en el tiempo Donde Y digamos Ese tiempo Todavía no termina En el tiempo Donde su papá Era un Un machista Era un golpeador Era un maltratador De mujeres Y digo yo Qué feo ¿No? Que una mujer tenga que Que tolerar eso Nada más Porque es el hombre Porque es el hombre del hogar Entonces yo digo Qué gacho ¿No? Entonces siento yo Que estamos en un tiempo Donde Donde eso ya no debería Ni existir Donde tanto el hombre Como la mujer Deben darse un respeto mutuo Para sí mismo Tener una Una buena Relación ¿No? O sea no como decir Ay yo soy el hombre Soy el macho alfa De la familia Y no O sea La mujer no No es que sea un Un objeto No es una propiedad Para que La maltraten Para que la traten mal Para que La insulten Y todo eso No O sea estamos en los tiempos Donde La mujer debería Y no solamente En esos tiempos Sino que siempre Debió haber sido así Que la mujer Debió haber sido tratada Como una compañera de vida No como un objeto Que tú compras Y puedes tratar Como tú quieras No Una mujer Es tu compañera de vida Es la persona Que más te ama Es tu compañera Porque ella está contigo En las buenas Y en las malas Y Yo siento Que Deberíamos ser Mejor tratadas ¿No? Menos insultos Y toda la cosa Pero Yo si gracias a Dios Puedo decir Yo me casé Con un hombre Que me trata muy muy bien Jamás Me ha faltado el respeto Jamás me ha dicho Una mala palabra Y Si yo tengo hijos Hijas Si me gustaría Que ellas también tuvieran eso Un hombre que Jamás La haga sentir mal Que no le diga Ay eres una inútil O que Eres una tonta O así ¿No? Son palabras leves Pero Que no le toque Un hombre machista Un hombre que Que la insulte O que le llegue a pegar Pero bueno Vean la serie de Paquita Les va a gustar Es una pequeña recomendación Pero bueno Ahora si ya llegamos Al final de este video Espero que Les haya gustado Déjenme saber En sus comentarios Que opinan Si les gusto el video Que opinan Respecto a la casa Que creen Que seguiría Y pues Sabemos que es un proyecto Que va para largo Ahorita pues Con esfuerzo y todo Pues hemos podido llegar Hasta ahí Más adelante Lo vamos a volver a retomar Pero Ahí va chicas Ahí va poco a poquito Dijimos que este año La íbamos a tener En obra negra Y gracias a Dios Se ha permitido llegar Hasta donde hemos estado llegando Gracias a ustedes Por todo el apoyo Por todos sus comentarios Por todos sus ánimos Que nos han dado Gracias de todo corazón Es que Cuídense mucho Pórtense bien Dios me los bendiga Grandemente Hoy Mañana Y siempre Espero que se la pasen Muy bien Y feliz Martes Sobre todo Ni te casen Ni te embarques Ni te embaraces Es un dicho Mal dicho Pero es un dicho Es que no se han quedado Es que no se han desinclado Es que no se han desinclado Quo amigo ¿Quién es tan suena Me dijiste que no se han desinclado Es que nos han completado Lo que nos duele Quero que recibir Es que no se han necesitado Thought he'd be someone else, but he would take me away But right next to you now I'm sleeping, no rhyme or reason to love If this is what love is, then it's worth the while Can't get in our father's thought of you as mine